Una vez más Hexatlón desató escándalo por unas imágenes que podrían probar que algunos de los integrantes tienen más que una amistad. En redes sociales circulan imágenes del reality en donde se observan dos camas individuales juntas. Los descansos pertenecen a integrantes del equipo rojo y aunque no se ha confirmado de quiénes son, corre el rumor de que son de Carmelita y Aristeo. La vez anterior se descubrió que de igual manera sus colchonetas amanecieron juntas, pero en aquella ocasión en la cabaña se desconoce si la pareja tiene un romance, sin embargo, están rodeados de rumores pues hace tiempo también se desató polémica cuando supuestamente Aristeo le dio una nalgada a Carmelita. Aunque todo fue una farsa, las especulaciones sobre la pareja no disminuyen, y menos ahora que por segunda ocasión sus presuntas camas aparecieron juntas. Mira aquí la imagen. Este no es lo único que alborotó al público de Hexatlón, pues la gran final se acerca y ya se comienza a hablar de quién podría ser el primer eliminado. En redes sociales circula la hipótesis de que Yusef Farah podría sacar a Aristeo, sin embargo, se tendrá que esperar a ver lo que en realidad pasará, pues ninguno de los participantes domina todas las pruebas, tienen habilidades y debilidades. Fuentes e consulta y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.